En esta serie, hasta ahora, hemos estudiado ejemplos escritos en el continente europeo, especialmente en Francia, durante los siglos XIII y XIV. En el capítulo de hoy, revisaremos un motete del siglo XIV, pero que fue compuesto en las Islas Británicas, por lo que confío que podrán apreciar diferencias estilísticas muy interesantes. Es parte de un conjunto de manuscritos que se llaman los fragmentos de Worcester. En castellano, lo pronunciamos en general Worcester. A diferencia de los ejemplos que hemos revisado hasta ahora, este se trata de un motete sacro, una aleluya con carácter festivo. Las tres voces avanzan con ritmos similares, creando una textura más homogénea, sin buscar una alta diferenciación rítmica, como sucede en general en los motetes franceses que hemos estudiado. La sonoridad es también particular, por el uso generalizado de intervalos superpuestos de tercera, lo que produce sonoridades que llamamos, en terminología moderna, acordes o tríadas perfectas. De hecho, en los ejemplos más tempranos de polifonía escrita en las Islas Británicas, como en este trozo escrito en Las Orcadas, podemos apreciar una técnica esencialmente idéntica al órgano un paralelo cultivado en el continente europeo, excepto que, en vez de estar basado en las consonancias justas de cuartas, quintas y octavas, está basado en el paralelismo de los intervalos de tercera. Nobilis, humilis, Magne martyr stabilis, Abilis, sutilis, Comes venerabilis, E tutor laudabilis, Uo subvitos, Servacarmis fragilis, Mole positos, Especulando un poco, quizá la predilección por estas consonancias en las Islas Británicas refleje una práctica de armonización presente en las tradiciones orales. Sea como fuere, aún faltan al menos unos 200 años para que empiece a teorizarse acerca de los acordes tríadas, pero en la práctica estos ya constituían la sonoridad de base del repertorio medieval inglés y que, con posterioridad, influirá determinantemente en el desarrollo de la música europea en general. La textura homogénea y el uso de los acordes construidos por intervalos de tercera producen consonancias plenas, dulces y extrañamente familiares, a diferencia de muchas otras obras del período que al estar basadas en otro tipo de intervalos nos parecen más remotas. Noten también, las tres voces ocupan un registro bastante similar y utilizan un recurso habitual en la música medieval en general, pero especialmente utilizado en la música inglesa, el intercambio de voces, o Stintausch, como es su nombre en alemán. La definición que ofrece Burkholder en el libro Historia de la Musea Occidental dice así, Técnica según la cual las voces intercambian segmentos musicales, de manera que la misma combinación de líneas se escucha dos o más veces, pero con voces diferentes cantando cada línea. En la imagen, fíjense como las dos voces superiores intercambian el material melódico, procedimiento que continúa a lo largo de la pieza. En efecto, esta técnica del intercambio de voces era muy practicada en la polifonía inglesa, al punto que basaron algunas composiciones en la aplicación sistemática de este recurso, en todas las líneas que componen el tejido musical, en un género llamado rondelus. El tenor, en este ejemplo, sostiene la estructura musical apoyando el juego de intercambio de voces repitiendo al tiempo patrones melódicos. Escuchemos este encantador ejemplo de la polifonía inglesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!